Luego de la salida del cuerpo técnico del Cúcuta Deportivo, Pablo Garabelo, el Cúcuta se prepara para su próximo partido contra Jaguares de Córdoba, el cual se enfrentará este sábado a las 5 y 30 de la tarde en el Estadio General Santander. Bueno, es un rival complicado, es un rival que igual que nosotros está en la puja del descenso y bueno, tenemos que rápidamente salir. Nosotros somos locales, tenemos que poner condiciones y lógicamente ganar los tres puntos que son muy importantes para nosotros. Sí, por ahí ya tuve la oportunidad de enfrentarlo el semestre pasado, por ahí me fue bien en la ciudad de Montería, esperemos que el sábado no nos vaya bien también. Un equipo que juega muy bien a la pelota, que tiene jugadores muy rápidos por banda, un volante creativo que distribuye muy bien la pelota, entonces nada, es referenciarlos a ellos y hacernos dueños del partido nosotros. A pesar de su pronta llegada al Cúcuta Deportivo, el profe Sanguinetti probablemente esté dirigiendo desde la línea al equipo motilón. Por eso llegaron, digamos, con días antes al partido su cuerpo técnico, creo que preparador, fico y asistente, con ideas del técnico a lo que quiere plantear, a lo que quiere poner. Nosotros siguiendo planeamientos, ideas, vuelvo y repito, lo que ellos nos pongan será la mejor disposición para nosotros y bueno, a eso estamos trabajando. Los invitamos a todos a que nos sigan en nuestras redes sociales como arroba reposición rojinegra. Gracias.